Vean que buen trabajo se aventaron en la instalación de este golf, el taller instalador es Xtreme Base Ahí está la firma del taller instalador, son de aquí de la ciudad de Guadalajara Aquí en la parte de atrás encontramos puro audio Aquí se alcanzan a ver unos medios y los amplificadores Aquí se alcanzan a ver también dos baterías, tres amplificadores de la marca Soul Mavus Estos son amplificadores de la marca Soul Mavus, es un modelo BS 3500.1S Tenía rato que no encontrábamos una instalación de car audio también lograda con componentes de la marca Orion El taller es aquí de la ciudad de Guadalajara, Xtreme Base Para Open Show se ven bastante bien, muy bien integrados todos los medios, los amplificadores También en la puerta se montaron medios y Twitter tipo bala Aquí en los interiores se alcanza a ver, pobre Dean de la marca Pioneer Unos subwoofers de la marca Sunda Enorme la caja acústica para los subwoofers Un Volkswagen Golf Con un excelente, excelente trabajo en la instalación, la integración del sistema de sonido Nos vamos a llevar una tarjeta por si alguien quiere contactar a los instaladores Les podemos dar el número de teléfono El taller se llama Xtreme Base Ellos son de la ciudad de Guadalajara Recuerden amigos, estamos en la EXPO AUDIO CARD Estamos en la EXPO AUDIO CARD Sonido de un increíble Como volver con un inglés Comunidad Res알 Linda ¡Suscríbete al canal!